El PAN en el Senado urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador para que solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, sobre la convencionalidad de crear la Guardia Nacional, luego de que diversos especialistas han señalado que contraviene los derechos humanos de los mexicanos. La senadora panista Kenia López Rabadán calificó de urgente que el gobierno mexicano consulte al organismo sobre este híbrido constitucional con el que se pretende crear la Guardia Nacional, debido a que su operación recae en el ámbito militar y uso de militares en tareas de seguridad pública. Regresarán candidaturas. Para la CRE por no pasar exámenes en Senado en ese sentido, explicó que el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que los estados pueden realizar este tipo de consultas sobre la compatibilidad de sus leyes internas. Con el marco internacional, además de que la Corte tiene la facultad de pronunciarse respecto a los proyectos de ley mismos que deben ser sometidos a la opinión de este organismo, acotó que dicha propuesta es producto de las conclusiones de las audiencias públicas realizadas en días pasados, en el marco de parlamento abierto, debemos señalar que los criterios que pudiera establecer la Corte Interamericana a partir de la consulta no sólo beneficiarían a México, sino a otros estados miembros de la OEA, planteó la legisladora. También precisó que en casos urgentes y excepcionales, la Corte ha emitido opiniones en menos de tres meses y en este caso, el Estado mexicano puede solicitar dicha opinión de manera urgente, derivado, entre otras cuestiones de la situación de inseguridad que vive el país. López Rabadán dijo que en este ejercicio de parlamento abierto, en donde se analizó la creación de la Guardia Nacional como una institución responsable en las tareas de seguridad pública e integrada por elementos de la Armada y Marina Mexicana, así como de la Policía Federal, se advirtió con preocupación que dicha reforma constitucional puede generar daños irreparables en la población. Ejecutan al locutor Reinaldo López en Sonora insistió sobre la conveniencia que el Estado mexicano solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre la convencionalidad de la figura de la Guardia Nacional, antes de que sea aprobada. Sobre este tipo de consulta recordó que no sería la primera vez que México acuda a la Corte IDH para solicitarla, pues ya lo ha hecho en dos ocasiones anteriores, el 9 de diciembre de 1997 sobre asistencia consular y la segunda el 10 de mayo de 2001, respecto a la condición jurídica de los inmigrantes. Gracias por ver el video.